¿Qué es el gol de Nasti? ¿Cómo explicas el equipo en el arranque de la segunda mitad? Bueno, tendría que ver el partido, ver las imágenes, yo creo que sabíamos que el inicio, tanto del partido como de la segunda parte, iba a ser difícil, es decir, un poco por la entidad del rival, por los puntos que hay en juego, por las obligaciones, y bueno, no consigo encontrar explicación, tendría que ver las imágenes repetidas, pues para ver un poco dónde nos hemos equivocado, pero sí que es verdad que al final está condicionado por esas situaciones de encajar tan pronto en inicio de segunda parte, no nos había pasado, nos pasó el día de Barcelona en inicio de partido, pero bueno, está claro que hay que buscar soluciones a esos detalles, porque esta categoría, pues eso te marca el resultado de un partido. ¿Te ha parecido que a ellos en ese tramo se ha aceptado intensidad, que ellos han jugado esa presión que tenían, la exigencia y que eso se ha notado? Bueno, normalmente cuando queremos corregir algo siempre tiramos del tópico de la intensidad, no sé si hemos salido a segunda parte mal, creo que han sido, puerto balones perdidos en salida, en inicio, cuando creo que no teníamos todavía el control, bueno, como te digo, tengo que ver las imágenes pues para valorar si ha sido como tú dices o ha sido errores después en el desarrollo del juego. Bueno, estaban llegando por allí fácil, teníamos a Manu, que también habíamos trabajado durante la semana con él y hemos decidido cambiarlo, un cambio táctico, no tiene más. ¿Es la parte con la que más descontento estás de toda la temporada? ¿La segunda? ¿La parte en cuanto al tramo de partidos, la segunda parte con lo que más descontento estás de toda la temporada? Sí, el tramo de hoy es horroroso, o sea, en esta categoría es que no te puedes permitir dormirte cinco minutos, porque los equipos tienen todo muchísima calidad, creo que los equipos están súper trabajados y el Nasti es un equipo para estar arriba, por lo tanto, aquí no te puedes despistar ni un segundo, lo estamos viendo semana a semana. Está claro que ese tramo, pues, no nos ha gustado, a partir de ahí creo que el equipo nunca va bajo los brazos, lo ha intentado, hemos tenido llegadas, acercamientos, seguramente cuando estás por detrás el marcador, pues esa decisión que siempre hablamos, pues muchas veces no es la correcta, y nos ha faltado también ese acierto, pues sobre todo en dos o tres disparos de fuera del área, pues que no hemos acertado en ellos.